La alcalinidad y el tema de los nutrientes totales después vamos a llegar al fertilizar pero acá hay algo que es muy importante que porque estaba muy húmeda la rellaca se está logrando y porque estaba húmeda también la perlita toquen acá que lo mejor es que esto no esté seco, totalmente seco sino que tenga esta humedad esta humedad es básica para cuando ustedes hagan el primer riego porque si mezclan todos los componentes totalmente secos después cuando echen el agua se le va a ir por el costado de la maceta y no le va a entrar a donde ponen el penting entonces cuando ustedes toquen el sustrato tiene que estar así frío como está este toquen, toquen esta humedad se logró porque estaba húmeda la perlita y porque estaba muy húmeda la resaca cosa que normalmente cuando hacemos la mezcla no le damos bola a eso pero después lo sufrimos en el primer riego y la planta no arranca bien porque no agarra toda la... el agua llama al agua digamos entonces eso hace que se distribuya bien desde el primer riego el agua eso es muy importante eso es muy importante no hablamos que haya barro no, que tiene que estar frío esto así como estaba eh con esto ya está y con esto enmacetamos con esta humedad más o menos enmacetamos y de esta manera también el volumen que logramos después no se nos va ni a achicar tanto ni a salir por arriba entonces la otra cosa muy importante cuando armamos mezclas en el cual el suelo participa de menos del 50% porque cuando hay mucha tierra es imposible, no vamos a hacer barro es que esté un grado de humedad como este que uno lo siente frío y esto va a favorecer al primer riego y que el fertilizante que se disuelve con la humedad ya de entrada empiece a moverse eso es muy importante porque si... ayer estuvimos recorriendo a otro productor que vimos lo mismo y cuando regamos después sacamos toda una maceta era el caso de rosas y como el agua no le había entrado porque estaba seco en su trato entonces el agua llama al agua y necesitamos que salgan todos los polos de toda la maceta y nadie habla de hacer barro ni no, no esto me da de sentirlo fresco y entonces de esta manera ya tenemos un arranque yo voy a sacar unas muestras de esto yo voy a sacar varias para medir eso y después ya le agregamos al fertilizante y terminamos de mezclar y ya estaríamos fíjense que cuando hago una muestra para medir no saco de un solo lugar saco de varios lugares quiero saber todo lo que está pasando y de toda esta muestra grande yo voy a hacer una parte que no te voy a hacer allá y ahora mientras terminan de... ahora si hay que dejar de salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir